Música Corrían lágrimas del cielo, ese mundo con tu padre Un veinticinco de enero, cada vez podré olvidarme Así se mueren los rayos, en la frente por delante Y no prendo pocas palabras, y con el pervío de acero El orgullo de su padre, de San Cristóbal Guerrero Hijo del tigre pintito, es hijo de Don Carmelo Cada uno con sus temas, de tal cual no tan asquilla El que va a ser la paga, la percera es la vencida Más maleta de que nunca, la percera es la vencida La puso pecho a las galas, y le contestó al instante No tomo tiempo en nada, ya era demasiado tarde Pero tenía gusto y gusto, echárselo por delante La vida sí que es muy corta, cuando se me gusta el vuelo Siempre me vieron contentos, allá los maristeros A cada mil tres ochenta, a de ver el pellejo Más maldición a los míos, esta es la despedida Más maldición a los míos, esta es la despedida Aquí te vive tu olvido, aquí te envío tu vida